Y tú sabes quién llegaron, Saki69, produciendo Raúl Lovato Si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y salpique, me rindo musical Ay, si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y salpique y no pare de bailar Oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide, oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide Niña como tú te menea, no ve que lo vea para que te ponga pruebas Si es mi movimiento, ya lo estoy sintiendo, cuando llega el verano todo el mundo a fuego Me gusta su tumbado cuando ella lo menea, me pone acelerado de 30 a 40 Ya perdía cuenta cuando ella contonea, me vuelve loco porque ella lo desea La vida suya, todo el mundo una bulla, y el que no baile se baila Tú sabes, llegue el verano, y toda mi gente que levante la mano Salta, salta, brinca, brinca, cosa mi nena, monena linda Salta, salta, brinca, brinca, porque lo goce en toda la linda Si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y salpique, me rindo musical Ay, si la nena me pide, pues yo le voy a dar, pa' que sude y salpique y no pare de bailar Oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide Oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide Ok, 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 esto pa' que no te muevas, tú sabes Solo tú sigas mis pasos La cuenta comienza ahora, prepárate Un, tres, dos, uno Uno mueve de adelante, salta, van dos De izquierda y derecha, mueve los trens Levanta la mano y grita, oh, 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 oh Uno mueve de adelante, salta, van dos De izquierda y derecha, mueve los trens Levanta la mano y grita, oh, 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 oh Si la nena me pide, pues yo le voy a dar Pa' que suda y salpique mi ritmo musical Ay, si la nena me pide, pues yo le voy a dar Pa' que suda y salpique y no pare de bailar Oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide Oh, 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 y no pare de bailar Oh, 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 si la nena me pide